En esta luminosa mañana, elevo mi corazón hacia ti, oh Dios misericordioso, para darte gracias por el don de un nuevo día. En la quietud de la aurora, encuentro la fortaleza para enfrentar los desafíos que este día pueda traer. Con humildad y gratitud, reconozco tu bondad infinita que se manifiesta en cada rayo de sol que ilumina mi camino. Padre Celestial, en este amanecer me encomiendo a tu amorosa protección. Consciente de mis limitaciones y flaquezas, deposito mi confianza en tu poder sanador y redentor. Permíteme, oh Señor, ser instrumento de tu paz en medio de un mundo marcado por la discordia y el sufrimiento. Que mis acciones reflejen tu amor y compasión, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu misericordia. En este nuevo día, te pido, Dios bondadoso, que ilumines mi mente con tu sabiduría divina. Concédele claridad a mis pensamientos y guía mis decisiones para que estén alineadas con tu voluntad. Ayúdame a discernir entre el bien y el mal, y a seguir el camino que conduce hacia la verdad y la virtud. Espíritu Santo, dulce huésped de mi alma, te abro las puertas de mi corazón en este amanecer. Ven y lléname con tu fuego purificador, renovando en mí el amor por ti y por mis semejantes. Que tu gracia me fortalezca para resistir las tentaciones del mal y para perseverar en la búsqueda de la santidad. En este nuevo día, te ofrezco, Jesús amado, todas mis acciones, sufrimientos y alegrías. Que cada paso que dé esté impregnado de tu amor redentor, y que cada palabra que pronuncie refleje tu verdad eterna. Permíteme ser testigo de tu presencia viva en el mundo, llevando tu luz a aquellos que caminan en tinieblas. Señor, en este amanecer, te pido por aquellos que sufren y están afligidos. Que tu consuelo los envuelva como un manto cálido, y que tu paz inunde sus corazones. Te ruego por los enfermos, los desamparados y los marginados, para que encuentren en ti la fuerza y la esperanza que tanto necesitan. En este nuevo día, te doy gracias, oh Dios misericordioso, por el regalo de la vida y por las bendiciones que has derramado sobre mí. Que mi existencia sea un canto de alabanza a tu nombre, y que cada respiración que tomes sea un acto de gratitud por tu amor infinito. En la serenidad de tu presencia, oh Dios omnipotente. Reconozco tu grandeza y tu poderío, y me maravillo ante la magnificencia de tu creación. Contemplando la belleza de este nuevo día, siento tu amor envolviéndome como un abrazo celestial, renovando mi espíritu y llenándome de esperanza. Padre celestial, en este amanecer te imploro por aquellos que están lejos de ti, que aún no han encontrado el camino hacia tu luz. Que tu Espíritu Santo los guíe y los lleve de regreso a tu amor infinito. Concede, oh Señor, que sus corazones sean tocados por tu gracia redentora y que encuentren en ti la paz que tanto anhelan. En este día, me comprometo a seguir tus enseñanzas, oh Jesús, y a vivir conforme a tu voluntad. Que mis acciones sean un reflejo de tu amor sacrificial, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu glorioso sacrificio en la cruz. Ayúdame a amar como tú amas, sin reservas ni condiciones, y a servir a los demás con humildad y compasión. Espíritu Santo, en este amanecer te suplico que llenes mi corazón con tus dones divinos. Concede a mi alma la fortaleza para resistir las tentaciones del mundo y la sabiduría para discernir tu voz en medio del ruido y la confusión. En este nuevo día, te doy gracias, oh Dios bondadoso, por el regalo de la fe y la comunidad de creyentes que me rodea. Que nuestra unión en Cristo sea un testimonio poderoso de tu amor transformador, y que juntos podamos llevar tu luz a los rincones más oscuros de este mundo. Concédenos, oh Señor, la valentía y la determinación para ser tus instrumentos de cambio y esperanza. En esta mañana radiante, te ofrezco mi gratitud por las bendiciones recibidas y por las pruebas que me has permitido enfrentar. Sé que en cada desafío hay una oportunidad para crecer en mi relación contigo y para fortalecer mi fe. Que mi corazón esté siempre abierto a tu voluntad, oh Dios, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor eterno. En la quietud de esta mañana, me postro ante ti, oh Señor, reconociendo mi fragilidad y dependencia de tu gracia. En medio de las incertidumbres y los desafíos que pueda traer este día, encuentro consuelo en tu promesa de estar siempre conmigo, guiándome y fortaleciéndome con tu poder divino. Padre Celestial, te pido por aquellos que están sufriendo, por los que luchan contra la enfermedad, la soledad o la injusticia. Que tu amor infinito les brinde consuelo y esperanza, y que encuentren en ti la fortaleza para seguir adelante. Dals, oh Señor, la certeza de que nunca están solos, pues tú estás siempre a su lado, sosteniéndolos con tu mano amorosa. En este día, te entrego mis preocupaciones y mis temores, confiando en que tú eres mi roca y mi refugio seguro. Permíteme experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, y que mi corazón encuentre descanso en tu presencia. Ayúdame a depositar toda mi confianza en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que nada escapa a tu cuidado providencial. Espíritu Santo, en este amanecer te ruego que avives en mí el fuego de tu amor divino, para que pueda irradiar tu luz y tu bondad a todos los que encuentre en mi camino. Hazme sensible a las necesidades de los demás y derrama en mí el don de la compasión, para que pueda ser un canal de tu amor misericordioso en un mundo que tanto lo necesita. En este nuevo día, te doy gracias por las bendiciones recibidas y por las oportunidades que me brindas para crecer y servirte. Que mi vida sea un constante acto de alabanza y gratitud hacia ti, oh Dios, y que cada acción que emprendas sea para glorificar tu santo nombre. Que mi existencia sea un reflejo de tu amor y tu gracia, y que mi testimonio inspire a otros a buscar tu rostro y a seguir tus caminos. En esta mañana, me entrego por completo a tu voluntad, oh Señor, confiando en que tú guiarás mis pasos y me llevarás hacia la plenitud de vida que has prometido a los que te aman. Concede, oh Dios misericordioso, que mi vida sea un instrumento en tus manos, para que pueda hacer tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Amén. 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 Amén.